¡Hey, hey! ¿Qué onda, centros? Les habla Marcos y yo. Y si tú dices, mmm, tengo ganas de ver una película, pero no tengo ni idea de qué ver, pues bueno, estás de suerte, y es que en esta ocasión les traigo algunos idols del K-Pop que han traspasado fronteras y han incursionado en la industria hollywoodense del cine. 1. Y si hablamos de pioneros en la industria del K-Pop, definitivamente tenemos que hablar de Boa, ya que ella fue uno de los primeros idols que se dio a conocer internacionalmente, y gracias a eso ella tuvo la oportunidad de incursionar en hollywood allá por el 2013 con la película Major Mob, en donde ella tomó el papel protagónico. La película trata sobre un par de bailarines underground de la ciudad de Nueva York y sus metas por alcanzar sus sueños mientras se encuentran en la rivalidad de sus clubs de baile. La verdad es que aún yo no la he visto, pero ya la he puesto en mi lista de cintas por ver. ¿Y tú, ya la viste? 2. Y allá por el 2018 todos estábamos súper emocionados por el debut hollywoodense en la pantalla grande de CL, y es que la exintegrante de 21 logró apañarse un pequeño pero importante papel en la película Milla 22 El Escape, en donde interpreta a Queen, una asesina sueldo. La película trata sobre un agente de la CIA que llega a un lugar a investigar cosas raras relacionadas con energía nuclear. Básicamente es una película de acción. Esta cinta se estrenó en varios lugares del mundo, incluidos Latinoamérica, y estoy segurísimo que muchos fueron al cine solo para ver a CL. Déjame en los comentarios si tú fuiste uno de ellos. 3. Y si mi mente no me falla, el cantante Rain fue el primer idol en la historia del K-Pop en incursionar en algún tipo de película hollywoodense, y vaya que lo hizo a lo grande. Y es que por si ustedes no lo recuerdan, B-Rain, como también es conocido, protagonizó la película Ninja Assassin, o Asesino Ninja, para los que no pronunciamos muy bien el inglés como yo. Y es que yo recuerdo haber visto esa película en la TV abierta incluso antes de entrar en este mundillo del K-Pop. Y bueno, en la película Rain es Raizo, un ninja que fue creado desde niño para ser una máquina de matar. Pero después de que su clan le hiciera daño a alguien querido para él, él tomará una tremenda venganza. Definitivamente un clásico que no te puedes perder. Hasta ya me dieron ganas de volverla a ver. 4. Y recientemente Henry tuvo la oportunidad de incursionar en Hollywood en una de las películas más lacrimógenas de la historia, y es A Dog Journey 2, o conocida en Latinoamérica como La Razón de Estar Contigo, Un Nuevo Viaje, la cual trata de un perro que trata de encontrar a su amo incluso después de haber renacido varias veces. En esta cinta que repito te hará acabarte un paquete de pañuelos, Henry interpreta el papel de Trent, quien es básicamente el mejor amigo de la protagonista, al cual lo tienen en la friendzone. Y bueno, si tú querías ver a un idol dándose tremendos besos, pues bueno, esta es la cinta. 5. Y aunque esto técnicamente no es Hollywood, y se podría decir que físicamente los idols no participaron en el show, aún así quería meter a los chicos de Mons Lies en esta lista. Y es que no podía dejar fuera el increíble capítulo de We Bare Bears, o conocido en Latinoamérica como Escandalosos, porque amigos, no sé pronunciar el inglés. Siendo así el primero, o uno de los primeros idols siendo retratados en una caricatura estadounidense. Y ustedes ya vieron el capítulo 6. 6. Y The Great Wall o La Gran Muralla en español es una película que llamó mucho la atención por su increíble reparto que incluía a Matt Damon como el protagonista principal. Pero eso a los fans del K-Pop no nos interesa tanto. Y es que entre el reparto secundario se encontraban nada más y nada menos que Luján, ex miembro de EXO, el cual tuvo un papel pequeño pero emblemático en la cinta. Interpretó a Peng Yong, un soldado carismático que intentará proteger la muralla china de bestias míticas que intentan atacar el país. Lo único que te podemos advertir de esto es que no te encariñes demasiado con el personaje. Y si eres muy, pero muy, pero muy fan de Luján, míralo bajo tu propio riesgo. 7. Y allá por el año 2017 nos veníamos enterando que Amber, ex miembro de FX, y va a estar protagonizando una película independiente de nombre The Eagle and the Albatross. Esta cinta tiene la intención de participar en varios festivales de cine por lo que no se denomina a sí misma como una película comercial. En esta cinta, Amber será una chica huérfana mitad coreana que tratará de mejorar en lo único que ama, que es el golf. Por lo que se embarca en un viaje, metafóricamente hablando, de crecimiento para superar sus miedos. Pero al parecer esta historia tiene un lado bien sad. Así que también ve preparando unos pañuelos por si las dudas. La verdad no sabemos si ya salió o no oficialmente, pero por lo que encontré, al parecer aún están en su gira de estreno. Espero que pronto, señor internet, haga su trabajo y podamos ver esta película que parece muy prometedora. Y bueno, ¿tú conoces algún otro idol que haya incursionado en la industria del cine estadounidense? Ya sabes, te leo en los comentarios. Ah, por cierto, aquí te dejamos algunos videos que de seguro te gustarán. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Soy Marcos y yo, y nos vemos en un próximo año.